Mi nombre es Dolores María Castillo Espinosa, y comencé a trabajar desde 18 años, hasta hoy que tengo 72 años. ¿Quién le enseñó a usted a hacer los bizcochuelos? Aquí me enseñó, mira, el señor Rosario Díaz. Ella me enseñó a hacer, sí, a mí me enseñaban, por ahí otra señora, pero no me salían bien. Entonces, un día ella le encuentro, le digo, señor Rosario, le digo, ¿cómo haces los bizcochuelos? Y a mi hijita, vas a dejarte anotando, así, así, ¿verdad? Que charlen bien. Y otra cosa, comencé a hacer, como me dijo ella, me salieron muy bien. Ella es muy buena, el señor Rosario Díaz. Ah, ya, pero, ¿qué es cierto hay que les ponen huevos de pacazos, así, para que se hagan? No, huevos de gallina. Ah, ya, huevos de gallina nomás. Huevos de gallina, se compramos nosotros por ciento, digamos. Aquí me traen el fleve de jaramillo, él me entrega los huevos, todo el material que es el chuno, el azúcar, todo lo que es ingrediente para los bizcochuelos. Y, ¿cuántos días hace usted a la semana? Pues, chicos, por el paro, pues, hoy día estoy haciendo todo el tiempo que hubo el paro. El día ya hago, se puede decir, hago todos los días, se puede decir, sí. Ah, todos los días. Todos los días, sí que pidan, así, poquito, poquito vamos haciendo, todos los días, así. Y es un emprendimiento familiar, ¿no es cierto? Usted trabaja con sus hijos. Sí, yo aquí trabajo con mis hijos, yo, sí. Y este hornito, desde que usted empezó a hacer, los bizcochuelos, ¿lo tiene este horno? Sí, ahí hornamos ese hornito, lo prendes, está bien caliente, ya sabes el término del horno. Entonces, ahí hornamos ya, los bizcochuelos son rápidos. Un cuarto de hora no demoran más en el horno. ¿Cuarto de hora ya? Sí, los cakes son duros, es duros, quiero unos 45 minutos. ¿Para hacer los cakes es otra, otra masa? Otra masa, sí, los cakes es que, pues, sí son 40 huevos, harina, azúcar, mantequilla y eso, todo eso más lleva. Y son puro huevo y la leche. Ah, y esos no llevan leche. Estos no, estos no, estos son los huevos, el azúcar y la naranjita, nada más. Y el chuno. ¿Estos son los ingredientes? Sí, esos son los ingredientes. ¿Y no hay algún secreto así para que salgan ricos? No, yo todo el tiempo hago así como los, ven, son personas que vienen, ya conocen mi trabajo, ellos vienen aquí a ver. Ustedes dicen, y a veces no tienen los clientes que me cogen, les digo, cojan en otra partida. No puedo hacer hoy, ya no, 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 mañana mejor me hace a mí, porque a mí no me gustan los bizcochuelos. Les digo, ya, entonces, esperen para mañana hacer. Ya, y, o sea, usted solo hace ya para entregar directamente. Sí, para entregar, sí, yo no guardo, sino solo para entregar, solo para entregar. Por ejemplo, esto ya se va ahorita, todo esto ya se va. ¿Cuánto vale un bizcochuelo? Por ejemplo, estos bizcochuelos van cuatro, un dólar. Sí, cuatro, un dólar, hay también de los menores, por ejemplo, de estos son, son seis, un dólar. Ah, son más chiquitos. Sí, son más pequeños. Los botes son diferentes, ¿no? Sí, son diferentes, son más pequeños, la cajetilla esa, son grandes. Toda mi vida fue cuando viví con mi marido, todo fue la mantención, mira, todo el tiempo con él trabajábamos. Igual aquí teníamos el estudio a mis hijos, colegio, todo. ¿Trabajaban los dos? Sí, sí. ¿Y después de heredarnos? Después ya, el antico falleció, quedó mi hijo vuelta de mí. Paqueo Arneluel, y los demás me ayudan aquí también. Cuando no tiene trabajo, digo, no tiene trabajo, ya se van, ya solo con él. ¿Y usted siempre vivió en este lugar o vivía en otro lado? Digamos, yo cuando me casé, pues viví con mi suegra, primero. ¿Cerca de aquí o lejos? Sí, como digo, abajo al centro. Ah, sí. Sí, y allá me separamos, solamente dos casas arrendadas y allá. Aquí la compramos, que un compadre, que tenían aquí la, aquí había una compañía. Y ellos ya se iban y ahí trabajaban con padre mío. Y un día dice, comadre, ya nos vamos a ir de arriba del acampamento. Dice que le dice, ¿ustedes no quieren comprar eso de arriba? Le digo, si lo vendieron, digo, el municipio vaya, dice, arreglar. Y hacíamos jueves, nos quedamos con mi marido a ver. No hicieron problema y nada. Enseguida nos dijeron, pásense más arriba y enseguida hicimos las escrituras. Y aquí, aquí, llevo más o menos 40 años, si quiero. Sí. 40 años ya. Más, a decir, que... ¿Y de ahí a qué tiempo usted ya empezó a hacer los bizcochuelos? Ya desde abajo mismo ya supe ya hacer, ya vine, vamos a seguir trabajando aquí. Y ya pararon el horno aquí. Sí, con esto lo tienen que parar. Ahí lo paró mi suegro, don Abraham Bell. Él me lo paró al horno con mi marido. Después sí, porque ellos sabían hacer ambos. Ellos sabían fabricar. Sí, mi suegro sabía hacer hornitos. Él, el nombre Luis, y ahí yo tengo... Quiero, si quiero, son unos 50 años. 50 años. Sí, sí. Uno se me desbarataba y ya le sigo dando. ¿Abajo en el centro también tenían un horno de esto? También tenía. Sí, también tenía, era de vuelta, hay una casita de, como le puedo decir, era tío de mi marido. Ellos trabajaban también en esto. Pero como ya se fueron a Santo Domingo, me la dejaron a mí. Ya ya habían vendido, ya tumbaron, todavía no existe más, ya no. Por eso tengo yo, solo yo, la señora Rosario, el horno de leña. La señora Rosario decía que el esposo le había construido. Sí, él. Él también hacía los hornos. Él hacía también los hornitos, ya bien bonitos los hornos también. Porque, mire, acá lo ha hecho su esposa. En el caso de doña Rosario, que conocemos la historia, la contamos también. Igual dice que el esposo le han... Sí, pues eran, como les digo, pueden, creo que era temporada con mi marido. Sí, eran amigos, compañeros de esposo, habían sido con mi marido. Entonces, sabían eso hacer ellos. Mi chogro era ya viejito, él sabía hacer. Sí, él era de cuento. No quiero removerlo, removerlo, porque no hay quien me lo haga vuelta. Ya lo... Claro, el de la señora Rosario, como ya falleció también. No hay ya... Sí, hay, pero en catamarios que hay que parar. ¿Y usted solo hace bizcochuelos y queyes, nada más? Tortillas también. Ah, las tortillas también. Sí, tortillas de leche y tortillas de miel. Todo eso hago. Bueno, y esas no tienen ninguno ni para verlas. Y las tortillas de leche, yo os vuelvo dentro de las redondizas ahorita. Pregámoslo para conocerles cuáles son, porque... Yo conozco las arepas, esas son otras. Sí, son las de miel. ¿Las arepas? Sí, esas son las de miel. Se les llaman arepas, tortillas. Los antiguos, solo arepas, dicen. Ajá, nosotros les decimos tortillas. Eso les llaman arepas, ahí. Aquí solo dicen arepas, dicen eso. Entonces, nosotros les decimos tortillas. Ajá. Y se los conocen por tortillas, ahí. Sí, porque nosotros en la que contáramos la historia... Ajá, eso no es de leche. Ve, eso no es de leche. Ya está encundado y listo para... Sí, listo ya. Para ser comercializado. Sí, ya se entregué. Y las que son de miel deben ser un poquito más oscuras, nomás, ¿no es cierto? Sí, las de miel. Pasa una de miel, las dos que... Está listo el empaque. Y las de miel. ¿Y por qué salen, salen como crocantes? Sí. ¿Como galletas? O galletitas así piden, hago largas, ¿qué le digo? Así. Y algunas que piden de esto. A la entrada de aquí de la cosa hay una señora chiquita. Ajá. A ella le gustan esto así, que le haga redondo. Ah, ya. Entonces yo le hago así. Y ahí el modelo de ella son así. Esas son las de miel. A ella le gusta de esto y lo le hago así. Y ¿cuál es el proceso para hacer las tortillas? ¿Qué nomás usted hace? Estas son el leche, manteca, azúcar, huevos. El chulo. Y el chulo también. Sí, y la harina de maíz. Estos botellos llevan miel, llevan la azúcar, la panela y manteca. Pero es miel de... Sí, miel de panela. De panela. De panela. Sí, es miel de panela. El sol de pura leche o el chulo de huevos. Miren, ¿no? Qué historia. Estamos el día de hoy acá. ¿Cómo se llama este sector? Reina del Cisne. Sector Reina del Cisne. Por aquí tiene cerquita la planta de agua, ¿no? Sí. Sí. Esa es mi vida. Sí. Cuando usted vino a vivir acá, de pronto, no sé si coincidimos con la época, me cuentan que por aquí ha habido una fábrica de saquillos. ¿Usted de pronto se acuerda algo del señor Ojeda? ¿De don Ramón Ojeda? Sí. Sí, esa es, esa que arribita. Aquí que le digo, esa casa última de arriba, qué éxito. Ahí era, sí, para allá. Todo eso era. Cabullal. Ahí era don Ramón Ojeda que sacaba cabullal. Ah, ya, pero es que hacía saquillos y algunas otras cosas, ¿no es cierto? O solo... Sí, saquillos. Saquillos, o sea, saquillos nada más no hacían más. Solo saquillos y sacaba cabullal, vendía esa cabullal, no sé, para qué sabrían llevar. Vendía. Esas sogas. Esas sogas yo creo que han de hacer, digo yo. ¿Y la cabulla qué le hacía rollos o cómo le hacían? Yo creo que tenían una, era una, como le digo yo, como moler caña. Esa la metían ahí y le daba la vuelta. O sea, salía bien chilpida la penca. La ponían a secar, la abrían. Ah. La abrían, sí, la chilpían. Entonces ya la extendían, se quita la vendía él. Cuando usted vino a vivir aquí, ¿ya estaba arriba don... ¿Todavía estaba don Ojeda con su fábrica o todavía no? O ya no estaba en ese tiempo. No, creo que ya no. Cuando usted vivía en el centro, ahí todavía. Sí, ahí era el cual estábamos en el centro. Ya cuando vivimos aquí ya no, cuando ya se destruyó todo eso. Ya habían vendido, ya se acabó eso. Como era también el tanque de agua ahí, ya pusieron y ya se acabó la cabulla ahí. ¿Y usted se acuerda que, cuentan que el señor ha sido el primero que generaba energía, que generaba luz y daba luz al pueblo? Él, sí, él daba la luz, eran unos focos chiquitos, no más, poquita luz daban. Él, él era la planta de luz ahí. ¿Y usted qué edad tenía más o menos ahí? Ahí tendría yo unos 20 años, que me acuerdo yo que tenía dos ramón acá arriba. Sí, tú estaba en el centro, yo todavía. ¿Y la luz que el señor daba llegaba hasta el centro? Sí, llegaba todo así, pues eran focos chiquitos, poquita luz, bien bajita. No era alterada la luz. ¿Y antes del señor cómo se alumbraban ustedes? Con lámpara. ¿De qué eres? Lámpara de qué eres. ¿Los mecheros que les llamaban? Sí, es mecherito, teníamos las lamparitas, se hacía de tarrito, y se le ponía la tapita, la mecha ahí. Esa prende así. Oiga, y para planchar una ropa, ¿cómo hacían? Es como aquí, si todos los vecinos trabajaban en eso, ellos tenían la luz ahí. Ahí ellos le planchaban la ropa. Ah, sí. Ellos se aplanchaban, sí. ¿Sí le pagaban ahí? Sí, le pagaban es que le aplanche la ropa ahí. Ah, ¿no utilizaban las plantas de carbón? No, de repente, no me lo usaban a planchar a mí. Ah, ya usted pagaba. Sí, le rogaba que aplanchen la postulidad de los muchachos. Qué interesante que lo usaban. Sí. San Pedro es conocida como la tierra de los amasijos. Sí. Los amasijos, ¿no es cierto? Que es todo lo que... Todo lo que sí, el cochuelo, que hay tortilla, todo lo que hacen por abajo. Las zumas, tamales, todo eso de aquí, hacen, todo eso. Sí, más bizcochuelo. Bizcochuelo, ok, y tortilla es lo que más se trabaja. Eso es lo que... Es lo que más se trabaja y se hace. Por ejemplo, en las fiestas hay más movimiento, ¿no? Ahí no se descansa. Ahorita ya se viene ya la de noviembre. Ya viene el noviembre, ya es una gran fiestita también. Gracias a Dios que ya pasó el paro también, siquiera. Y ahí como decimos, estamos jodidos en el paro aquí. No es cierto. Que hasta ahorita no vienen ni huevos todavía. No hay huevos. Te toca ir a cosechar lo de los pacazos. Lo de los pacazos. Si quieren sequía, ¿qué va a haber un pacaz? ¿Cuál sería su mensaje de pronto de seguir con esta generación, de hacer los amasijos? No sé. Yo como les digo a ellos, les digo, mijitos, aprendan. Les digo, aunque ya saben ya un poco, pero aprendan todo. Les digo, todo, todo así les digo. Porque yo ya me demorí, les digo, para que no se acabe la fábrica, les digo. Ese río, mejor. Es así, mamita. Con eso me tienen que seguir adelante. O sea, ¿qué digo yo? Manteniente con eso mismo. Tienen que seguir en el mismo trabajo. Pero ya, bueno, su hijo es el que orna y todo. Pero igual, ¿quién hace la masa? ¿Ya tiene heredero usted ya? Sí, por ejemplo, mi hija, la soltera que está aquí. Ella ya sabe cómo es debatir esto. Ay, Dios mío. Sí, mi hija también, hay un flaquito a mí que el bate, entonces él también ya sabe los ingredientes ya también. Lo que no les falta, no hace de repartir, coger la cuchara, repartir. Eso nomás no aprenden ya bien. Ya con la falta tienen que ir aprendiendo. Que no les dejan, dice. Hasta que no se les acabe la fábrica.